Los aldeídos y las cetonas se caracterizan por tener un grupo funcional, un doble enlace CO Que se llama grupo carbonilo Espera un poquito que ahora os explico lo del poema Dice la fórmula general de los aldeídos es R-CHO Que feo Vamos a ponerlo bien R-C-O-H Eso ya es otra cosa Eso es un aldeído O-O-O-O Si es una cetona, pues lo que le pasa es que el hidrógeno se sustituye por un radical Entonces vamos a ver como va Dice los aldeídos se nombra sustituyendo la terminación O Digo O por AL Propanal Sería 1, 2, 3 O-H Bueno, yo es que he empezado por la derecha ¿Vale? Propanal Dice que tiene prioridad con respecto a las demás Ya veremos las prioridades al final La cetona Se sustituye la terminación O por ONA Butanona vamos a ver ¿qué diferencia hay entre el propanal y la propanona? ¿qué diferencia hay? la posición del O que el O que el O va en medio la propanona tendría 3 carbonos el oxígeno iría aquí en medio y este sería el radical de la derecha que sería este y este sería el radical de la izquierda si quieres que te lo escriba como aquí te pongo ¿vale? sería la propanona dice a partir de la butanona hay que indicar la posición del CO por ejemplo la 2-pentanona 1, 2, 3, 4, 5 en el 2 pongo el oxígeno entonces piensa oxígeno, ONA 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 oxígeno ONA 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 si actúa como radical se usa el prefijo OXO es decir, tú puedes combinar los aldeído con la acetona pero la acetona pero la acetona sería OXO butanal por ejemplo lo que quiere decir es que el AL es que tiene un un oxígeno al final ¿vale? que lo he puesto a la izquierda y el OXO quiere decir que tiene uno ¿dónde lo puede tener? hey, lo he podido tener aquí aquí o aquí ah, vale por eso he puesto tres OXO porque he podido hacer dos OXO o tres OXO que sería aquí ¿vale? hasta que todavía hay más esto tiene ah, no no hay más vamos a hacer cinco ejercicios de esto y hacemos el siguiente